Quiero pedirle a esta reina que ha sido otra de los que haga mejor la tijana aquí al centro del grado, María Germán I. Distinguidas buenas y caballeros, en nombre de la Asociación Nacional de Chavos, les damos la más cordial bienvenida a estas instalaciones del rancho de Chavos. Y nos sentimos muy amigados todos los miembros de esta asociación, y muy especialmente los integrantes de este consejo directivo por el tiempo 2014-2016, en que nos haya dado la protesta del representante personal de nuestro jefe de gobierno, de nuestro pastor Miguel Ángel Mancera, el señor Chavos, el licenciado Guerrero. Les agradecemos mucho su atención que estén entre vosotros. Asimismo, con sentidos muy orgullosos y un día muy especial, profesados muy bien acompañados Vamos muy a acompañarnos porque, como vecino y un servidor de Coahuasca, nos honra mucho su presencia, mi delegada, el licenciado Adrián Cuauhtara Asimismo, se encuentra con nosotros el director de la comunidad, el licenciado Adrián Cuauhtara, José André, muy bienvenido a todos por estar aquí con nosotros Durante todos estos años, siempre ha implicado y ha reconocido una de las tradiciones, quizás, más importantes que tiene nuestro país, que es la Chabelía Y a lo largo de estos años, la Chabelía se ha pronunciado como un ícono de identidad nacional Pero, el día de hoy, no nada más es especial, es esencial para todos los hombres, es especial para todos ustedes y para todos los mexicanos Quiero decirles que a través de las familias, esta profesión Chabel, ha pasado de la generación y de la generación de los conocimientos de la vestimenta, del trato, de las prácticas chabelas Pero, individualmente, por los valores personales y de la mexicanidad Hace unos días que trabajé en las estadísticas, México iba el 90% de que todos los hogares son familiares A diferenciados de los hogares, y esa es la diferencia que tiene México, en que la familia es el mundo de la sociedad El día de hoy, vamos a ofrecerles un castigo chavo, y muy especialmente, con una selección de la Federación Mexicana de Chaviria Y, por lo tanto, un equipo de casa, de la Asociación Nacional de Chaviria, en donde podrán disfrutar de los suertes chavis Podrán disfrutar del escalonús comunitario encabezada por Nuestra Reina Bernada de México, por la Escuela de Chaviria, y, sobre todo, el carácter de la Federación Mexicana Yo me rezo a todos ustedes, las felicidades, muchas felicidades a todas las familias de México, especialmente a ustedes Y que pasen un rato para darles, que le hemos preparado para todos ustedes Muchas gracias, felicidades a ustedes Gracias, felicidades a ustedes Y una vez culminando el protocolo, nos vamos con la Gran Charreana de México, y la muerte de México entre la selección de la Federación Mexicana de Charrería y la Asociación Nacional de Charros abriendo por los federativos nada menos que Rafael Osornio Cruz quien acudió al llamado de esta gran charreada dejando 12 metros en 3 tiempos para 8 adicionales y con los característicos caballos de nuestro padrino Rafael Osornio su hijo presenta 35 buenos y con solamente uno de infracción para 34 unidades pero Enrique Martínez del Avellano no se quiso quedar atrás y por la Nacional de Charros inició con 13 metros en 3 tiempos aprovechando el excelente terreno con el que cuenta el rectángulo de cala del Rancho del Charro Javier Rojo Gómez a la punta que fue de 9 le agregó 3 del primer lado, 2 del segundo, 2 del primer medio y 1 del segundo para 37 unidades y los jueces Facundo Córdoba, Enrique Rojas, Héctor Méndez y Alejandro Córdoba no le encontraron puntos de infracción posteriormente los jóvenes de la Nacional de Charros ofrecieron una exhibición de floreo para los miles de asistentes que se dieron cita en la Nacional de Charros a pie tenemos a Gustavo Segura y a caballo levantándose en la montura nada menos que Ricardo Zamudio Romero para cerrar con uno de los integrantes destacados de la Escuela de Charrería de la Nacional de Charros nos referimos a Emiliano Franco, el famoso Popemín posteriormente nos damos a los piales donde solo hubo este pial pero reventado de Hermilo Alaniz por parte de la selección de la Federación Mexicana de Charrería en el coleadero el ganado estuvo difícil y aún así Rafael Osornio Cruz se luce con media derecha de 10 con 2 de distancia para 12 puntos mientras que Edgar del Bosque Reyes logra sentón de 6 más 3 de distancia para 9 unidades y cerrando Edgar Viñuela quien fue el mejor del equipo destacando con esta redonda derecha de 12 entre los 50 y 60 metros solo obtuvieron 53 del coleadero por lo que entraban al ruedo con 87 por su parte Juan Pablo Rodríguez cubrió a su primo el pequeño Joe nos referimos a José Carlos Rodríguez quien desafortunadamente sufrió un golpe en el pedregal y no pudo colear en esta gran charreada por su parte Juan Carlos Reus cumplió con esta media derecha de 10 en su primera oportunidad y 26 en sus 3 derribes y quien se llevó la quiniela fue nuestro padrino Alejandro Goñi Rojo quien abre con media derecha de 10 con 2 de distancia porque como vemos derriba muy pegado a los 30 metros y repite la dosis en la segunda por lo que se llevó la quiniela con 30 unidades en sus 3 derribes cerrando arriba los de la Nacional de Charros con 109 puntos pero posteriormente se realizó la presentación de la escaramuza monumental de la Nacional de Charros nos referimos a las coronelas quienes iniciaron con distinguidas puntas por parejas de esta gran escaramuza escuchemos como se vivió la presentación de las coronelas ¡Gracias! 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 super 4 4 4 5 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10 10 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 18 16 16 16 19 20 20 20 20 20 20 ¡Felar! 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 El reencocho es 3-2 de esas pasadas ángeles tan peligrosas, pero solo... ¡Gracias! ¡Gracias!